Y en este nuevo resumen de hoy, Argentina sorprendió por Venezuela. ¿Qué pasará con este partido? Scaloni restó al Diego Martínez y Elsa continúa sin paz en Uruguay. Los problemas que llegaron a River, ¿qué pasó con Borja y el resto de jugadores? Las últimas noticias, curiosidades, partidos y mucho, pero mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y sentiste más que bienvenido a esta nueva entrega. Este nuevo resumen de hoy, en donde vamos a estar con todo lo que se vivía en este deporte que tiene esta semana fecha FIFA. Vamos a estar con toda la previa del partido de Argentina-Venezuela. Para algunos se podía suspender, bueno, vamos a estar con todo lo que se dice. A la par de las últimas noticias de Europa, lo que se respiraba en nuestro fútbol argentino. Tenemos que hablar de lo que pasó, el caso de Miguel Borja. Las novedades en Boca, lo que se vivía en el resto de clubes, qué pasa con el Diego Martínez, las críticas y mucho más. Para que nos entendemos como siempre de todo, así que con todo más que preparado. Muchas gracias por hacer el aguante, por vivir cada resumen en este canal. Y ahora con todo listo, vamos a sumergirnos en esta nueva dosis de hoy. Y arrancamos un nuevo cargado resumen con todas las emociones que nos contagia siempre este fútbol. En donde de arranque se retiró Andrés Iniesta para ser nuevo DT del Barça. Y es que a sus 40 años el famoso cerebro español le puso punto final a su carrera, contando cómo seguirán los proyectos de su vida ahora. Estoy empezando con el curso de entrenador y quiero formarme en esta siguiente etapa de esa manera. Intentaré volver a hacer un gran trabajo desde otro lugar. Con este orgullo, confesó que es su sueño ser entrenador del Barcelona. Volver al Barça me gustaría. Creo que la gente o las personas que hemos tenido tanta influencia o tantos años en este club, pues de una manera u otra, tienen que estar. Yo en el momento que pueda sentir que puedo hacer lo que hice como jugador en otra función en el club, estaría encantado. Y recordemos que Xavi con dos años dirigiendo en Qatar, pudo hacer la escuela necesaria para llegar a ser DT del Barça. ¿Podrá Iniesta seguir sus pasos? ¿Sería bueno como técnico? ¿O en qué rol lo ves mejor? Igual su conferencia seguía. ¿Y Messi le robó un balón de oro a Iniesta? Y escucha la respuesta de Andrés en medio del debate que volvió por el premio del mejor del 2010, que quedó para Leo. A pesar de que Iniesta ganó lo mismo con el Barça, más el Mundial Histórico para España con un gol suyo en la final. Lo último que pensaba era en ese momento del Balón de Oro. La imagen de Xavi, Leo y yo, los tres en el podio, pues para mí eso es más grande que haberlo conseguido. Tres tíos de la casa que lleguen a estar en el podio del Balón de Oro, ese es el verdadero premio de ese día. Y con esta respuesta quedándose más con el logro histórico para el club, que con el mérito personal, Leo Messi le escribió este mensaje expresando que fue el compañero con el que más disfrutó jugar. ¿Vos qué pensás de Iniesta? ¿Crees que se merecía algún Balón de Oro en su carrera? ¿O pensás que nunca tuvo un nivel superior al de Messi y Cristiano? Y a la par de los debates, Iniesta es hincha del Real Madrid. Y es que en el medio de su retiro del fútbol, se filtró un video en el que Andrés confesaba su fanatismo merengue. Yo era del Madrid a todo poder. Y aquí Jorge también era del Madrid. Un video que encima lo respaldó el mismo Real Madrid, publicando este comunicado oficial, en el que destacan la admiración que sienten por él por todo lo que logró en el fútbol. De hecho, por 2007, se hizo oficial que el Madrid, conociendo su fanatismo, estaba dispuesto a comprarlo. Pero el Barça, viendo su talento, no aceptó ninguna venta. ¿Vos qué pensás? ¿Cómo le hubiera ido Iniesta si hacía inferiores en el Real? ¿Le hubiera ido mejor o peor en su carrera? Y con todas estas declaraciones, Lewandowski dio una entrevista en la que valoró el esfuerzo de Cristiano por mantenerse en lo más alto con una ambición que no se borra a pesar de sus casi 40 años. Aunque le dio el lugar también a las nuevas generaciones. Y ante esto, Cristiano Ronaldo es fanático de este jugador de la selección argentina. Y es que el bicho dio de qué hablar, pero por su hijo. Cristiano Junior, con el que comparte más tiempo en su familia por su edad y el deseo que mantiene de jugar un partido oficial con él. Una promesa en la familia que después de su amistad con la Miss Jamal, al que el bicho lo elogió creyendo que será el dueño de la década, ahora se haría viral al mostrarse con una camiseta con el nombre de Garnacho. La joya que juega para Argentina, que nunca escondió su fanatismo por Cristiano, demostrándolo cada vez que puede con sus festejos. Unos gestos que parecen haber caído muy bien en la familia de Ronaldo, que ya con esta camiseta por lo menos lo tienen presente. Y mirarán también los partidos de la selección cuando juega Garnas o solo lo alentarán con la camiseta del United. Y con esta curiosidad, en medio Palmer ganaba el premio del mejor jugador inglés en la temporada. ¿Esto es estilo de moda o mal gusto? Y mirar cómo llegaban los jugadores de Francia a la concentración con su selección armando una pasarela ante las cámaras que querían capturar, cómo estaban vestidos sus futbolistas, que otra vez darían de qué hablar en sus ingresos, destacando como más llamativos los looks del delantero Barcolá del PSG, los del defensor Cundé del Barcelona, y como más viral el que tenía Conaté, el central del Liverpool, que así se bajó del auto con una curiosa capucha abajo de un traje marrón que armaría el debate entre los que se lo tomaron con humor y se rieron de la creatividad. Y los que cuestionaron que desde la final del Mundial del 2022, los futbolistas franceses están más pendientes de las cámaras que de la gloria. ¿Vos qué pensás? ¿Bancás este ritual ya clásico en Francia? Aún así, del lado albiceleste también se mostrarían coloridos. Y la selección argentina se hizo viral por todo esto en la previa de una nueva fecha de eliminatorias, que contaban con el regreso de Leo Messi, que tras anunciar su nueva marca de perfumes, se reencontró con el presidente Tapia, luciendo un llamativo bolso rosa, que según la prensa vale más de 9.000 dólares, cerca de 10 millones de pesos argentinos. Tranqui, ¿no? Y en medio del debate por el precio, iban llegando el resto de campeones con un Rodrigo de Paul, que además de su estilo más under de Estados Unidos, tenía un bolso muy parecido al de Leo. Las horas pasaban y aterrizaban más jugadores como Pesela, a pesar de su micro fractura en la cara, cerrando con Paredes y Otamendi, que se sumaron por la noche para reencontrarse con el resto en el primer entrenamiento, con las caras nuevas como Nico Paz, pero con las ya clásicas bromas de De Paul, para romper el hielo haciéndose pasar por el preparador físico, que por su lado igual está evaluando con escalón y los pasos a tomar, por el clima que amenaza Miami, la ciudad en la que tuvo que concentrarse Argentina para viajar a Venezuela, por los problemas impuestos por el gobierno de Maduro, que prohibió la llegada de cualquier avión desde Argentina. ¿Y cómo la ves vos a la selección? ¿Podrá sacarse rápido la espina por la derrota con Colombia? ¿Cuánto crees que saldrán ante Venezuela? Aún así, había incertidumbre, ¿y se puede suspender el partido de Argentina ante Venezuela? Un temor que llegó por el huracán Milton, el ciclón tropical que viene amenazando a Estados Unidos, principalmente al estado de Florida, donde se espera su impacto, que podría perjudicar a los ciudadanos que empezaron a evacuar la ciudad, y a la selección argentina, que pidió viajar cuanto antes a Venezuela, pero le negaron la solicitud, temiendo que se cancele su vuelo, y tengan que posponer el partido para el viernes, o en el peor de los casos, suspender el encuentro para más adelante, en una opción de la que se opone Scaloni, que había pedido viajar ya mismo. Habíamos pedido poder viajar hoy, no se ha podido, nos han denegado el viaje, y bueno, vamos a viajar teóricamente mañana, si el tiempo lo permite. Si no se puede despegar, va a ser difícil al otro día llegar. Hemos tenido mala suerte con esto, lo más importante es la salud de la gente, y de todos nosotros los que estamos acá también. Quieras o no, te preocupa. Y esperando que el clima ayude a Estados Unidos y a la selección, ¿qué terminará pasando? ¿Podrán tomarse el vuelo a tiempo? Y con esta preocupación, Indeté continuaría su conferencia, en donde Scaloni retó a Aldivo Martínez, por su gesto que le costó la sanción de Cormebol, que lo multó por dos partidos, por ponerse la Copa América entre sus piernas, y después por pegarle a la cámara de un camarógrafo en Colombia. Se ha expresado de una manera muy respetuosa, muy correcta, y creo que es justo lo que ha dicho. De mi parte como entrenador, yo también se lo dije a mis jugadores, son cosas que creemos que no vuelvan a pasar, sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener al Divo, no se puede permitir no tener a Romero, creo que son jugadores importantes, y que no me gusta perder a jugadores, y tenemos que darle y hacer hincapié en eso, en que el jugador cuando es sancionado, es amonestado, es expulsado, que vaya la pena, o sea, haya sido por algo del partido en sí, y eso es lo importante, pasan cosas mucho peores y no se sancionan, no, no me parece, pero bueno, no soy yo el que sanciono. Y con su postura marcada expresando su molestia por hacerse multar, por estos gestos que creía que se podían evitar, ¿fue justo igual esta sanción para el Divo? ¿Era para dos partidos afuera, o exageraron? Igual con respecto al arquero, esta leyenda de Colombia, criticó al Divo Martínez armando el debate, y escuchá lo que dijo el ex Boca Oscar Córdoba, el campeón argentino. Entiendo que es un gran arquero, que no comparto algunos comportamientos, es una forma de estructura social, cultural y familiar, a mí me enseñaron cómo debe comportarse un deportista, máxime ser de una selección, de un seleccionado nacional, y eso se exterioriza para los chicos y chicas, yo le estoy dando ejemplo, a estos chicos que quieren ser los Divo Martínez, o los Oscar Córdoba del pasado, si mi comportamiento no acorde, al verdadero comportamiento que debe tener, un deportista de alto rendimiento, reconocido socialmente, que los chicos lo reconocen, que quieren ser como él, es problema de él, el mío es otro. ¿Le reconoces el pedido de disculpas? Hasta ahí lo dejo, le dije solamente, que no le comparto su forma de celebrar, pero es su forma de ser, y eso es lo que le significa, al pueblo argentino, reconocerlo como ídolo, lo que hace en la cancha, y lo que hacen sus celebraciones, yo no lo comparto, basta, chao. Y con este reclamo por sus actitudes, ¿vos qué pensás? ¿Crees que tienes razón Córdoba? ¿Está el Dibu dando un mal ejemplo para los más chicos? ¿O crees que no tiene nada malo? Y en esta previa de mucho, también se habló de lo que pasará con Uruguay, ¿y le están haciendo una cama a Bielsa? Y es que después de las bombas de Suárez, llegó el respaldo de Valverde. Al final hay cosas que sí son verdad, no hay que mentir nada, al final esto siempre hay que ser sincero. Y como más fuerte, aparecieron las críticas de Canovio, filtrando detalles de los malos tratos de Bielsa. Estaba dando una reunión enfrente a todos, por poner mis dos piernas apoyadas, las patas de la silla, empezó a recriminar, que era una falta de respeto, de educación. Allá metiéndose con la educación de mi familia, cuando yo no estaba haciendo nada, ahí ya lo miré como diciendo, pará un poco, al final terminé estallando. Nández intentó mirar para adelante. Veremos las cosas que no se hicieron bien, o cosas que podemos hacer mejor. Pero no se habló ya. Se habló, se habló, pero bueno. ¿Hubo cambios? Aunque José Majiménez respaldó al DT. Estamos con el entrenador, al 100%, le estamos totalmente agradecidos, porque obviamente lo ha demostrado, se ha visto reflejado en los resultados. Y con un plantel partido, ¿qué pasará? Hay muchos periodistas que defienden que un grupo de referentes quieren a Bielsa afuera, debido a la alta exigencia en las concentraciones y en las formas del técnico. ¿Será verdad? ¿Se terminará yendo Bielsa? ¿O podrán resolver esta interna? Y con este debate, ¿qué dijo Scaloni? ¿De las críticas a Bielsa? Por parte de sus jugadores uruguayos. ¿Sobre Marcelo? No, yo que voy a opinar de Bielsa. Siempre conmigo estuvo todo bien, pero bueno, no es momento de echar leña al fuego y que ojalá se pueda resolver por el bien de ellos, del fútbol uruguayo, de la selección, porque tenemos grandes amigos. Nada más, nosotros no somos nadie para opinar. ¿Y vos crees que están perjudicando a Bielsa? ¿O pensás que él mismo se buscó este presente? Por ahora, de tantos problemas, en medio de Arturo Vidal, se enojaba con algunos hinchas chilenos que criticaban que había perjudicado a la selección, respondiendo con sus logros. En tono clubes, Memphis Depay se va de Corinthians a solo días de llegar. Y es que en un bombazo el holandés que rompió el mercado brasilero, puede volver a hacerlo, pero al marcharse del Timao, que entró en grandes problemas debido a uno de sus sponsors principales, una casa de apuestas que no cuenta con los permisos del gobierno para operar en Brasil. Por lo cual, le pidieron los papeles para regularizar su situación, aunque esta casa de apuestas no respondió. La prensa lo acusa de no tenerlos al hacer negocios ilegales. Lo cierto es que si en las próximas horas no contestan, deberán irse de Brasil y por ende abandonar los patrocinios como el que mantienen con Corinthians, que acordó que esta empresa tenía que hacerse cargo del sueldo de Depay. Por lo que si se van, por cláusula, también tendrá que irse el jugador al que no le están gustando para nada estas improligidades de un club que encima pelea por no descender. ¿Qué terminará pasando? ¿Se desarmará el sueño del Timao de Ramón Díaz? ¿O lo pronto con el sueño latente por la sudamericana? La Conmebol confirmó que la final de esta copa será finalmente la nueva olla, el estadio paraguayo en el que sueña está Rassi, que sufrió en las últimas horas de la lesión del defensor Di Césare, que estará tres semanas afuera temiendo perderse el duelo ante Corinthians. Por el momento, con un reloj ajustado en nuestro fútbol argentino, con el dolor por la partida de Omar Palma, uno de los grandes ídolos de Rosario Central, que también pasó por River y Colón por la segunda categoría. San Martín de Tucumán cerró tres fechas ante su clasificación a la final, donde están a un paso de luchar por el merecido sueño de regresar a primera en un club que destacamos año a año por su resiliencia, de seguir peleando a pesar de los obstáculos. Y se dará ahora la tan buscada vuelta primera y uno que pudo festejar un ascenso fue Central Norte de mi provincia de Salta, que nos contó intimidades con su goleador Germán Lesman, el runi del ascenso. Conocido como el runi del ascenso, Germán. Sí, sí, ya me conocen por el runi del ascenso. Soy el runi del equipo que voy a jugar. Hablemos de este presente, Germán. ¿Se sigue festejando lo que lograron el domingo? Sí, sí, obviamente, obviamente, todavía. Uno no cae, no cae del todo. Es lo que vinimos a buscar desde el principio y coronarlo. La verdad que es muy lindo. Venía justamente de Agropecuario que se hizo viral ahí por el presidente que saltó a decir aliente, vengan a la cancha. ¿Cómo fue para vos pasar también de eso de Agropecuario a lo que se estaba viviendo en Central? Sí, sí, la verdad que, bueno, nada que ver una cosa con la otra. Ahí en Agropecuario no había mucha gente, es un bloque nuevo. Y iba muy poca gente a la cancha y la verdad que el salto que di para venir acá a Central Norte no lo cambio por nada. ¿Y cómo le irá al Cuervo en este regreso a la segunda categoría? Por el momento, sin nuevas noticias de AFA que sigue analizando si anular o no los descensos de la liga profesional, este club argentino confirmó que es una sociedad anónima y escuchá lo que dijo Logro Fabiani, el DT de Riestra, al hablar de la llegada del streamer sprint al plantel profesional, dando como un hecho que son todos parte de una empresa. Lo único que sé es que Iván vende latita y a mí me paga la latita, entonces que venga. Vino antes que yo venga, entonces nosotros del plantel tenemos todo muy claro. Una confesión haciendo oficial que su sueldo y el de todos los jugadores los está pagando la empresa de FI, la marca de energizantes que se ve presente en su camiseta, en el estadio y hasta en los bancos de suplentes, no siendo ningún secreto que ellos son los dueños del equipo al no contar con la cantidad de socios necesarios para mantener su cancha y los gastos de su plantel y cuerpo técnico. ¿Y se irán blanqueando también el resto de sociedades anónimas que hay en Argentina? ¿Deberían ya legalizarla para todos o qué terminarán decidiendo los socios? Y con este debate a la par se cerraba la fecha 17 con el empate entre Barracas y un independiente Rivadavia que empezó ganando por el gol en contra de Goñi que sería salvado al final del primer tiempo por la volea de Javi García cerrando el 1-1 final defensa. Gracias al doblete de Miritelo en los primeros 15 minutos pudo vencer a Rosario Central que aunque encontró el descuento a los 75 minutos terminó cayendo 2-1. Atlético Tucumán empezó bien arriba ante Tigres por el fierrazo de Tesuri sin embargo el matador se aprovechó de algunos errores del Deca que se empató con este gol en contra de Orihuela y terminó perdiendo a 10 del final por esta jugada en la que el defensor no se entendió con el arquero y terminó dándole a González la victoria 2-1 y para cerrar Banfield con su nuevo presidente no pudo ante estudiantes que por este rebote sin despejar Tiago Palacios sacaba sonrisas en el pincha que a pesar de la salida apurada de Mansilla que aprovechó Sepúlveda para empatar los tres puntos quedaron para la visita que encontró el debut soñado de Joaquín Tobio que en su estreno definió a sus 19 años un emocionante triunfo a los 89 minutos estoy muy contento pero no caigo todavía así que en el historio yo creo que voy a terminar de caer y con estas emociones Vélez creo que fue el claro ganador de la jornada al separarse del resto quedando líder con 5 puntos más que Huracán y Talleres dejando en el cuarto lugar a Instituto con 28 y a falta de 9 fechas ¿se mantendrá el Fortín también como candidato a ser campeón o habrá alguna sorpresa? mientras tanto en la tabla de las copas Vélez sigue líder teniendo segundo a Talleres y tercero a River aunque entendiendo que el Fortín podría ser campeón se liberará un cupo en esta tabla y clasificaría incluso hasta Racing dejando muy cerca a Boca que podría entrar a la próxima Libertadores también si River se consagra campeón en esta edición para soltar más boletos en la tabla mientras que en la sudamericana independiente no pierde la fe en clasificar a la próxima edición y vos ¿quiénes crees que terminarán metiéndose a la Libertadores y Sudamericana? y lejos de las copas Moretti confesó que el objetivo de San Lorenzo ahora es construir su tan ansiado estadio en Boedo confesando que hasta dirigentes de UEFA se comunicaron para ayudar a hacerlo realidad por el momento por el momento sin fondos reales el ciclón avanzó en las negociaciones para ceder al perrito Barrios Alanuz que por lesión de Loaiza busca sumarlo a préstamo con una opción de compra por 2.600.000 dólares y le dejará la 10 a Muniain para diciembre y con los días de preparación para la fecha FIFA Boca prepara esta mini pretemporada para mejorar el físico del equipo en unos trabajos propuestos por el Ron el DT que continúa a cargo por la incertidumbre del caso de Fernando Gago que sigue insistiendo que se irá en el Chivas de México aunque los periodistas argentinos defienden ahora que en la noche del martes Riquelme lo llamó por primera vez para empezar a negociar su llegada teniendo un reloj que aprieta por ahora como objetivo para Boca está el partido ante Tigres el sábado 19 y como más importante los cuartos de Copa Argentina contra Gimnasia el miércoles 23 en la cancha de Newell y se podrá resolver pronto lo de Gago para antes de esta fecha buscarán otro plan B o mantendrán a Errón finalmente hasta diciembre como saldrá esta pretemporada con entrenamientos a doble turno por lo pronto con el misterio latente en medio seguían las repercusiones por el policía que había mostrado su fanatismo por Boca tras el abrazo de Merentiel al víncula asustó a los hinchas al retirarse de un entrenamiento con Perú por sus reiterados dolores en su tendón de Aquiles que lo viene atormentando durante los últimos meses por ahora su selección estudia si tenerlo en cuenta para el partido ante Brasil o si lo va a desafectar para que regrese a Boca que pasará con el rayo y con tanto tema lesiones en el millonario también había temor River tendrá todas estas bajas para la Libertadores y es que a semanas de las semifinales contra Mineiro se encendieron las alarmas para Gallardo tuvo alerta médica por Germán Pesela el huevo Acuña y Fabricio Bustos los tres refuerzos de jerarquía atraídos por el muñeco que le dieron un golpe de calidad al plantel que conoció que Pesela sufrió una micro fractura cerca del oído el huevo una distensión en los isquios tibiales y Bustos un desgarro en el solio según los médicos Pesela sería el mejor ya que incluso sin máscara estaría óptimo para jugar sin problemas Acuña tendrá 15 días de recuperación por lo que se perderá el duelo ante Vélez por el torneo pero podría llegar con lo justo a enfrentarse a Mineiro dependerá de Gallardo si lo exige o si se conforma con Enzo Díaz mientras que más complicado está Bustos que tiene para 21 días recién tendría el alta para el partido de vuelta en el Monumental en el que igual llegaría justo desde el área de kinesiología están elaborando un plan para lograrlo recuperar antes pero todo indica que por lo menos el cruce de ida estará perdido dejando a Gallardo con la variante de casco o Santana mientras que en el arco aunque algunos lo hacían lesionado la realidad es que Armani estuvo ausente unos días pero por la salud de su hijo que por suerte pudo recuperarse y llevarle tranquilidad a su familia y ante esto cómo armará Gallardo la defensa qué cambios harías vos y cómo saldrá el partido de ida y a la espera de este objetivo de cara al año que viene Pogba le tiró un guiño a su posible llegada a River en 2025 y es que estuvo intensa la jornada para los hinchas del millonario que insistieron por el sueño de Paul Pogba al que le acortaron su sanción por doping para que vuelva a jugar encontrando el rechazo de la Juventus que le rescindirá su contrato dejándolo libre y abriéndole las puertas a River por su amigo Quintero y por una frase de Gallardo soy campeón del mundo queda libre te traigo te traigo qué me decís qué me decís y aunque Tevez y Rojo lo hicieron simpatizante de Boca solo Boca te hicieron para el momento es solo Boca los hinchas comandados por el fanático Frabigol hicieron primera tendencia de Argentina el hashtag Pogba a River escalando posiciones globales que le llegaron al mismo Pogba que le habría dejado varios me gustas al pedido riverplatense sabes que Pogba quiere sentirse importante y querido en un club que compita hasta ahora solo tiene sondeos de MLS Arabia y México y a no descuidar los guiños que sigue tirando Icardi que volvió a Buenos Aires y otra vez sacó una foto del Monumental ante los rumores que indican que tiene ganas de vivir otra vez en Argentina por su pareja Wanda y sus hijos y se hará realidad lo de Pogba o quedará solo en un deseo del hincha y lo ves posible lo de Icardi lo traería si se va Borja o como armarías tu River ideal para el Super Mundial de Clubes por lo pronto con el tema del 9 y perderse la Libertadores y es que hubo un gran debate por el goleador de River que fue noticia al revelarse que estaba siendo investigado por maltratar físicamente a sus hijos una denuncia que surgió por parte de la directora del colegio de sus hijos de 7 y 10 años al notar supuestos golpes en los chicos que le habrían dicho a la docente que no le cuente nada a su papá porque le pega una acusación por la que hablaron al área de la niñez y aceptó el caso y citó a Borja y su pareja para tener una pericia psicológica para toda la familia a todo esto los periodistas y medios de Argentina empezaron a compartir la chance de que sería apartado de River por el protocolo de violencia familiar y algunos más sensacionalistas afirmaban que iba a estar detenido por la policía pero tras horas de estudio las pericias determinaron que ninguno de los dos niños sufren de violencia familiar por lo cual los devolvieron a su casa dejando cerrado el caso con la molestia de Borja por la actitud que tuvo el colegio en contra suya armando el debate entre los hinchas que bancan que denuncia ahora la directora por los daños a su imagen y los fanáticos que opinaron que ocultaron la verdad de sus hijos ¿qué pensás? ¿será este el final de la historia? o llegará un nuevo capítulo para Borja ¿vos qué harías si fueras el colombiano y te topás con todo esto?